El pasado martes por la mañana nos despertábamos con una noticia bomba. Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses, ante tal bombazo la revista Lecturas no ha tenido más remedio que adelantar un día la publicación de su portada, que habitualmente se publica los miércoles como todos los demás. Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y actual colaboradora de Tardear, anunciaba el pasado martes a través de su revista Lecturas que está embarazada de cuatro meses. La influencer conocida en una entrevista en exclusiva a la citada revista donde se sinceraba sobre su estado y explicaba cómo ha reaccionado su familia ante tal feliz noticia. Pocos meses después de su ruptura con Julen, se empezó a relacionar a la sobrina con Isabel Pantoja con un nuevo chico. Esta persona era David Rodríguez, el fisioterapeuta de confianza de la tornadillera. Ambos se conocieron hace algo más de un año, cuando se encontraban con la cantante de gira por América. Hemos descubierto en Canal Kiki, en Ni que fuéramos, ¡Sálvame, soy un náufrago! ¿Cuál es el sexo del hijo o hija de Anabel Pantoja? Lo desvelaba su madre en unas imágenes en Europa Express. Decía María Patiño, en unas declaraciones de la madre de Anabel se escuchaba claramente cómo desvelaba el sexo del bebé de la Pantoja. Ha sido muy deseado. La noticia es el nieto. De esta manera se confirma que Anabel está esperando a un niño. Menos mal que sea un niño, porque si es un gato, la cosa cambia y es otro bombazo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.